En mi caso, junto con mi pareja hace un par de años, empezamos a hacer dulces endulzados con stevia, que apuntamos a un público que no puede consumir azúcar, diabéticos, personas que no quieren incorporar carbohidratos a su dieta. Largamos en ferias, hasta que después se dio a conocer por medio de la Federación Agraria, la Mesa de Articulación del INTA, que es donde nace Fericambio. Y allá por el 2015, cuando fue el primer Fericambio, bueno, participamos con los productos nuestros y empezamos, gracias a la red que se crea ahí, a incorporar más productos, desde lo que es la hoja de stevia, extracto de stevia, hierba orgánica endulzada con stevia. Y a partir también de Fericambio, nació otro proyecto más, que fue investigar la stevia en la universidad, ya que la stevia, aparte de endulzar, es usada de manera natural, es medicinal. Y bueno, la stevia es desde lugares de Paraguay, Brasil, es donde se cultiva. Acá nosotros la traemos de Argentina, de la parte de Entre Ríos, Misiones. Y el déficit que tenemos es que en Río Cuarto se hace, pero muy poco de cantidad. Y también de lo que es esa red, que es donde participamos todos, que integramos Fericambio, nace otro proyecto que es MAPU4, que es una huerta agroecológica, que es donde se apunta a lo que es cultivar hierbas medicinales, entre ellas también a stevia y bueno, verduras de Oaxaca, y todo eso.